Esto pasó en Radio Noticias. Ahora ya acabó recién de pasar por la planta y ya están procesando el pescado fresco que entró hoy a la mañana. Ese pescado fresco va exclusivamente para la mesa, para mañana, para el día viernes a la venta, que mañana se va a producir también. O sea que, bueno, van a tener pescado fresco, no congelado, no frizado, no nada, pescado fresco. O sea, de eso estamos hablando y los costeros conocen perfectamente cuando los pescadores artesanales realmente le vendemos pescado fresco y no congelado, bueno, somos pescadores artesanales. Lo bueno de esto es que la comunidad siempre está presente. La última vez cuando lo hicimos ahí en Mar del Juego Norte, realmente hemos tenido el acompañamiento de muchísima gente del pueblo. Lo bueno de esto es que comprándonos nosotros está ayudando a la comunidad pesquera, comprando a nosotros está ayudando a dar trabajo a más gente adentro de la pesquera. Y que eso es importante, se viene un eslabón bastante muy importante que está terminando. Y creo que muy pronto ya esto le estamos dando el final y empezar a convocar más gente para trabajar. Y creo que esto es bueno, esto en un momento que se está pasando en este momento, la gente realmente es necesaria y hay crisis y obviamente una cooperativa a lo ponchazo como vamos, porque realmente no es fácil con el mercado del dólar y con lo que compran en el mercado a nivel para exportar se lo hace muy difícil porque va a un valor y pues termina nuestro valor. Y el valor agregado realmente no se queda quieto, pero bueno, logramos estabilizar un poco ahí con la gente que viene a comprar el producto con un 50% entre los dos. Y bueno, es para dar trabajo a nuestra gente, a nuestra comunidad y al pueblo que es muy importante.